como suenas de carrete ahora los amigos sean muy bienvenidos a mi canal bueno como ven estamos en esta hermosa playa en Pucado Chinoé haciéndole las corrinas hoy día ocupando el equipo nuevo caña 13 Fishing Rally S Lance 20-80 gramos diámetro 330 carrete 13 Fishing modelo KIT-K que este carrete ya lo conocen ya lo ha ocupado para los chinos así que debería aguantar bien una colmina grandota chispa que nos envió el oficiador Dacu la tienda Mundo Fishing así que la pueden consultar allá bueno igual piden disculpas por tema de tiempo no he podido hacer el video así que estaríamos pasando jornada un abrazo enorme para todos ustedes Guerrero Vikingo Fishing Chile ya nomas miren 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 que hermosura de lugar bueno como les decía estamos ocupando la chispa que nos envió el oficiador Dacu esta es la papaya ya de 80 gramos bueno ¿Qué es lo que no está aquí? bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Se me fue! ¡Ándole, viene ahí ahí! esta está bonita esta está quitando frenos ahora que está acá solita no más miren 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 hermosa 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 del ¡Está bonito este juego, está bonito! ¡Está bonito! ¡Está muy bonito! ¡Está bonito! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren! 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 ¡Sunny fue! Ya esta chiquita la vamos a devolver Que se vaya nomás Esa está bonita, esta está bonita Muy bien, muy bien ¡Excelente! ¡Suscríbete! 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 y se vino solita buena se vino solita con con la ola bueno, paramos un rato a almorzar y también para que le vaya explicando algunas cosas, la idea mi idea siempre ha sido aparte de mostrar capturas también enseñar no sé si se dieron cuenta los lances los estoy haciendo bien hacia la derecha resulta que hay viento oleaje y corriente la corriente está todo hacia la izquierda por eso la digo que estoy lanzando bien hacia la derecha para que la chispa vaya venga trabajando bien y llegue donde está uno esa es la idea lo otro yo al momento de lanzar siempre siempre lanzo y estoy colocando la caña en medio de mis piernas para irle pegando unos tirones ya en este caso no es así ya que la corvinilla está picando fuera entonces si yo traigo la caña levantada no hay pique ya pero si yo lanzo y agacho la puntera independiente que le ponga unos tirones no pique igual la chispa viene agarrando mucho más agua y tenemos más pique eso lo acabo espero todo esto le vaya sirviendo ya como dije hace poco la idea que acá todo aprendamos es bonito mostrar capturas todo pero y esa es la idea ya vamos a seguir con la jornada espero nos siga yendo bien bueno la corvinilla prácticamente está picando afuera así que o sea obviamente vamos a lanzar lo que más podamos pero la corvinilla está picando afuera muy afuera ya como le dije hace poco la idea es abarcar lo máximo de agua posible a ver si han dado alguna 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 corvina grande más a medio ya nos están picando afuera la corvinilla está picando afuera ya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Amigos. Terminando esta jornada. De excelentes jornadas. Salieron. De excelentes corvinas. Salió. Una grandota igual. Y varias más. Mediana. Eh. Bueno. Quería. 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 Hablar. Un poco. Sobre. La caña. Nueva. Que ocupamos hoy día. Eh. Me pareció. Excelente caña. Ya que estábamos. Contocado. Con la rafala guanaquero. Que también. Excelentísima caña. Nada que decir. Pero. Eh. De. De una caña a otra. Eh. La que ocupamos hoy día. Muy liviana. Eh. De una caña a otra. Tiene. Lanza de 20. 80 gramos. Eh. Hoy día lanzamos. Eh. En su límite. Cispa de 80. Ya. Y. Anduvo impecable. Anduvo impecable. Yo he visto. Cañas. Quebrarse. Eh. No sé. Cañas. Gramaje. 120. 120. 120. 120 gramos. No sé. He visto caña. Más poderosa. Quebrarse. Con ese tipo de chispa. Y. Por lo mismo. Me gustó. La caña. Vivianita. Eh. Hacían los mismos lances. Con la guanaquero. Que con la guanaquero. Así que. Impecable. 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 Bueno. Ya. Despidiéndome. Eh. Ojalá les guste el video. Ojalá hayan aprendido lo que hablamos. Eh. Anteriormente. Lo que les expliqué. Eh. Un abrazo enorme. Para todos ustedes. Y a ver. Los vikingos. Y a la... Que les miramos pues. Empezate. Desgrado. Esquivante el video. El video, inspirado el link. Para todos ustedes. Sí. �